Este martes 30 de marzo se cumplió un año desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Puerto Vallarta y hasta la fecha el acumulado de la Secretaría de Salud Jalisco reporta ya 6.813 hasta el corte de este lunes 29. Un año ya pasó desde que la Secretaría de Salud dio a conocer el primer contagiado por COVID-19 y se trataba de un masculino de 35 años. El paciente se encontraba muy estable con síntomas leves y estaba en su domicilio. Cabe mencionar que días antes de la confirmación de este caso por parte de las autoridades había muchos rumores acerca de que ya había más gente infectada, sobre todo personal de salud, pero las autoridades desmentían esta información así como las muertes. A partir de ese momento en Vallarta todo cambiaría, se reforzó más la vigilancia, protocolos y los alumnos ya no regresaron a clases, se cancelarían cruceros, vuelos y comenzaba el gobierno del estado a cerrar la actividad económica de la ciudad como en el resto de Jalisco. Había miedo, mucha desinformación y a partir de este primer caso comenzó a ver más y más hasta llegar hasta este momento a los casi 7.000. A partir del 30 de marzo, Puerto Vallarta ayer era de los municipios con casos confirmados por COVID-19, junto con Zapopan, que para esa fecha ya registraba 46 casos, Guadalajara 29, Cuautla 8, Tomatlan 2, Tecolotlán 1, Tlajomulco 1 y Ameca 1. Poco a poco el destino va recuperándose de acuerdo a los propios empresarios y turisteros. En este momento es Semana Santa, pero se está llevando a cabo con estrictos protocolos que nunca nos imaginamos que sucediera tener un periodo vacacional con restricciones para que no haya un repunte de casos y saturar a los hospitales. La ciudad es líder en ocupaciones hoteleras a comparación de otros destinos de playa como Los Cabos o Cancún, así como la reactivación de vuelos, siendo que pese a la pandemia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta nunca ha dejado de operar. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.